¿Quieres saber cómo crear un hogar inteligente? Pues bien, empezamos. Cuando conviertes tu negocio o casa en un sistema inteligente, evidentemente debes tener conexión con internet, ya que muchos de estos sistemas que vas a conectar, que te explicaré en adelante, necesitan internet para que tengan una mejor eficiencia y se puedan sincronizar unos con otros. Por lo tanto, el primer punto es saber qué presupuestos tienes para el mismo, ya que en dependencia de la cantidad de dispositivos que vas a automatizar y te hará más eficiente la casa, entonces en dependencia de eso debes tener el presupuesto que quieres para eso. Y una vez que tengas esto en cuenta, ya teniendo este paso, puedes lograr desde sistemas automatizados a través de aplicaciones como Siri, Google o Alexa, o puedes llegar a la complicación de sistemas, tanto como Creston, que puedes automatizar toda la propiedad y la puedes controlar a través de un tablet. Por lo tanto, en dependencia de esto, puedes lograrlo. Y ahí viene el otro punto, que hasta qué punto estás dispuesto de automatizar todo y que esto te pueda atraer, o sea, por lo tanto, debes de traer un buen sistema anti-hacker porque te podrían controlar la casa ya por ese mismo sistema. Por lo tanto, hasta qué punto tú quisieras tener eso todo un sistema automatizado. Hay sistemas como Nest, que tienen un sistema integrador, ya que lo puedes lograr por tu teléfono con aplicaciones y te controlan tanto las luces, como la entrada de la casa, como el sistema del timbre, que puedes tener una videocámara en caso de que te llamen y automáticamente se activa. Además, que si pasa algún tipo de movimiento, por lo tanto, él te recoge eso. Tiene un sistema inflarrojo, que puedes verlo en caso de la noche. O sea, todas estas ventajas que tiene este sistema. El sistema Nest, que es de Google, que te ayuda a controlar ciertas determinadas funciones en la casa y no necesitas tanto presupuesto como el sistema Creston, ya que a través del teléfono y teniendo la Wi-Fi de la casa, puedes conectar todos estos equipos y puedes estar lejos y puedes controlar las cámaras de la casa, pues teniéndolo ahí. Y este sistema también te permite, por ejemplo, tener las luminarias, luminarias inteligentes, que son LED. Que estas luminarias puedes controlarlas también y se encienden y se apagan en dependencia de una orden que le des, tanto como a LED, que tú puedes hablar y te controla el sistema de luces de la casa. Ahí, hablando en este punto de la iluminación, ahí el sistema LED es bien ahorrativo, porque si completamos con una luz incandescente, aproximadamente consumen unos 23 watts y da unas 10.000 horas. Y si en caso de la LED, consumen unos 20 watts y da unas 100.000 horas, evidentemente el rasgo es mucho mayor. Puede ser que con toda la compra te va a costar evidentemente un poco más caro. Ahora, para el pasar de los años, evidentemente estos precios irán bajando, porque el sistema se va más barato. Ahora mismo es una diferencia de dinero, pero va a ahorrar mucho en la propiedad. Y ya que estamos hablando de iluminación, pasamos también con el sistema NES. Tenemos todo el tema del aire acondicionado de la casa, que lo controla, y las ventanas, que son importantes. Por lo tanto, si tienes un sistema de ventanas antiguas, te recomiendo que las actualices, ya que eso ayuda a que un 20, un 30% de esa energía se escapa por el tema de las ventanas, por un más sillaje que tiene. Entonces, te recomiendo un sistema moderno, ya que uno le da valor a la propiedad, y otro te ahorra energía en la misma. Por lo tanto, ayudaría mucho. El otro sistema, el sistema, o sea, que te hablaba, era Creston. Creston es un sistema más integrador, ya que tiene un panel con un cerebro o una computadora que tiene una parte de la casa y controla toda la iluminación, tanto de los blinds como de las cortinas automáticas que cierran y bajan, como la piscina, que la puedes controlar en ella, los horarios que quieres, con los timers. Todo eso lo puedes controlar a través de esa computadora que tiene el sistema Creston. Entonces, puedes controlar toda la iluminación de la casa, puedes controlar la música, ya que eso te ayuda mucho por el tema de los sistemas de música que te vas a encontrar. Que hay evoluciones también, tanto en el sistema de Google como el sistema que tiene Amazon, que estos sistemas son mucho más baratos y los puedes controlar por el teléfono, puedes controlar la música, puedes controlar las luces. Y el sistema Creston ya es un sistema, como te explicaba, mucho más abarcador, mucho más integral, pero tiene la ventaja que automatizas toda la casa y de diferentes puntos tú le puedes decir qué luminaria quieres que prendas, cuál no, en qué horario puedes controlar también, como lo hace también Google y lo hace el sistema de Amazon, que también controla el aire acondicionado. Entonces, esto abarca mucho más, tiene mucho más funciones y entonces brinde más, pero evidentemente es mucho más caro. Por lo tanto, siempre recomiendo que vires posibilidades en tu sistema inalámbrico que puedes crearlo con Alesda o con Google y entonces con Nest y puedes comparar con ya, si vas a tomar en caso de una consideración más fuerte, en caso del sistema Creston, que eso lo recomiendo cuando vayan a hacer construcciones nuevas, ya que al tener que actualizar, evidentemente una casa tendrías que, a menos que vayas a repararla completa, entonces sí podrías hacer todo este cableado que lleva el sistema Creston, actualizarlo comparado con un sistema más fácil porque lo demás es Plus and Play, que es llegar, conectar y se conecta a la red y funciona. De ahí te recomiendo también Best Buy, que aunque está más enfocado a la parte de streaming o la parte de televisión, pero tiene muchos aparatos que puedes comprar, ya que puedes sacar tarjetas de crédito con ellos y ir pagando poco a poco esos equipos, pero evidentemente todo esto hace ser un equipo más eficiente que lo puedes también utilizar, tanto luminarias que van a tener, los equipos de audio, televisión, van a tener los refrigeradores que tienen una pantalla que tú puedes ver, no necesariamente necesitas abrir el refrigerador, ya que esa pantalla tú la tocas y estás viendo lo que está dentro del mismo y si en caso de que no tienes mucho tiempo puedes programarla y esa misma se conecta a internet y te hace a los pedidos a la tienda que tenga más cercana, que tú le haces una programación y automáticamente cuando falte algo, automáticamente le ponen la tarjeta de crédito, él pide ese pedido que te falta y cuando llegues a la casa en el horario que tú le digas vas a tener esos alimentos que le están faltando en el refrigerador. Por lo tanto, eso es una de las cosas que te ayuda, la domótica o la automatización que tienen estos sistemas digitales en la propiedad, te ahorran energía, te ahorran tiempo y te ahorran dinero, como siempre digo. Si te ha gustado este video, por favor dale like, compártelo en las redes sociales y seguir dando tips y herramientas que te servirán para tu proyecto de construcción. Muchas gracias.